¡Hola! Soy Fri... Hoy el vídeo va a ser corto, sencillo, pero chido. Hablaremos sobre un examen clasista y mamón que todos los chicos de secundaria deben presentar. Yo lo presenté y me fue mal. Pero mirenme, soy el éxito. ¿En qué consiste esta merga? Aquí en Cocalombia, los chicos que van en secundaria, en bachillerato, tienen que presentar el ICFES. ¿Qué es el ICFES? Es simplemente como una forma de decir, ay mirenme, soy mejor que tú, perro. Es como una forma de mirar cómo es tu nivel comparado con todos los pendejos que estudiaron en Colombia en bachillerato. No sé para qué rayos sirve. Según dicen, te pueden dar becas y ganas para universidades. Pero como tal, si eres como yo o la mayoría de los loquillos que lo presentaron que les fue bien, normal o eso, la verdad para conseguir universidad no lo piden mucho. Yo donde estudio no me lo pidieron ni siquiera y pues... Este examen te lo pintan como la cosa más cabrona, más merga, más importante que si no lo presentas, que si lo llegas a perder, tu vida se acaba. Pero la verdad no es la gran cosa. La verdad es un simple examen. Aunque sí vas a presentarlo, debes tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, guachea bien tus documentos. A mí me pasó esa mamada de que no llevé mis documentos. Bueno, sí los llevé. Pero que sean los originales. Entonces, lleva tu documento original, tu tarjeta de identidad o cédula si eres un retrasado de mierda. Pero lo importante es que tiene que ser la original. ¿Por qué? Porque si es una copia no te la van a valer y te van a dejar por fuera por gilipollas. A mí me hicieron eso. Yo llevé mi tarjeta de identidad en ese momento. Pero era una fotocopia y no lo sabía. Y entonces, lo que tuve que hacer fue ir a una papelería y hacer un denuncio por pérdida de documento en la página de la policía. Y eso, y ese papelito que lo imprimes, eso sí me lo valieron. Eso se llama documento de pérdida de documento. Pero sí, importante. Tener bien tus documentos. Dos. No te trasnoches hoy. Sí, estás mirando vídeos, no sé si en la tarde o me estés mirando ahorita en la noche. Y se están mirándome la noche. ¡Vente a dormir, maldita sea! Pero sí, no estudies mucho. Ni siquiera estudia el sábado. O sea, hoy no estudies. Porque, merga, tu cerebro va a estar jodidamente lleno de cosas y vas a estar estresado. Para un examen así deberías estar totalmente relax y súper chido. ¡Ve relax! Yo no hice un carajo y el otro día, al día siguiente estuve súper relajado, súper bien. Me fue mal, pero porque soy un imbécil, no porque no estuviera relax, no porque eso no sirva. Número tres. Ten listo o ten en cuenta el lugar donde lo vas a presentar. Hay mucho inepto y no sé qué tan nivel de vago hay que ser para hacer esto. Debes tener en cuenta el lugar donde lo vas a presentar, el salón donde lo vas a presentar, con quién lo vas a presentar, el nombre de quien te vas a hacer al lado. Porque si no, va a ser ese día, vas a tener que buscar, se te va a hacer tarde, el examen es por la mañana y dura todo el día. Así que no queremos perder tiempo, ¿verdad? Cuatro. Prepara bien tus implementos, sea lápiz o lapicero o lo que te pida. Creo que te piden algo específico. No me acuerdo qué es lo que piden específicamente. Pero sí, lleva tus implementos. Es importante, porque ¿cómo carajos vas a ir a presentar esa mamada sin un pinche lapicero? Lo siguiente es muy importante. No mires nada. No mires absolutamente nada. Solamente mira tu papel o el cuadernillo o lo que sea, mierda. Porque si levantas en la mirada, los boludos que estarán guacheando a todos ahí son muy pendientes de que nadie mire nada. Y pueden malinterpretar. No digo que estés copiando, aunque yo sé que lo vas a hacer, pilluelo. Pero no lo hagas, porque te pueden malinterpretar. Mantente enfocado en tu cuadernillo. Y si vas a mirar un guacheado, te estás lloreando. Porque hay gente que está ahí de jurado, o muy cabrona, o muy relax. En pocas palabras, te puede tocar a alguien que esté mirándolos y pueda malinterpretar. Que pueda malinterpretarte. O alguien que le valga madres. Y la última sería... Calma el puti, papu. Calma los nervios. Este examen no es la gran cosa. Te lo pintan como una cosa importantísima. Que si la llegas a perder o no la llegas a presentar... Tu vida se acaba. Pero no es así. Es un simple examen. Incluso puedes presentarlo después si quieres. Pero... Sí, o sea... Relájate. Prepárate. Bueno, ya debes estar preparado. Y si no, pues... ¡Ay, qué bienvenido al club! Y bueno, papu, eso sería todo. ¡Ay, qué bienvenido al club! Gracias.